bienvenidos un día más a mi canal continuamos en este juego es una partida empezada de cero para tomármelo más en serio porque ayer no me lo tomé en serio estuve con el juego de jiji jaja y poco más lo que pasa que ahora pues vamos a darle un poco de seriedad al gameplay dicho esto resulta que no puedes guardar la caja adentro yo pensaba que si de hecho lo dije ayer abren la puerta y a lo mejor en el asiento puedes intentarlo ni en el asiento ni en su maletero que es pequeñito por cierto únicamente se puede en el techo que es así como lo tenemos puesto está mal organizado si lo puedo organizar mejor obviamente puedo coger esto y ponerlo mejor y me caen más cajas lo que pasa que lo he hecho así en un momento rápido pasando de todo y he dicho va lo pongo y ya está pero podemos ponerlo bien y caben todas las cajas o casi todas por ejemplo a ver a ver a ver a ver casi mira la pobre era ahí que realmente se debería de caer no pero bueno no pasa nada porque nosotras no movemos y no se cae nada hostia de hecho se ven aquí lol lol podemos ver las cajas sin comentarios bueno vamos a volver a la tienda para poner nuestros productos allí a ver si se venden otra cosita que quiero comentar es que nuestro trabajador nos cobra 100 dólares al día me parece un poquito caro pero bueno si él lo dice pues ya está quería despedirlo pero no se puede despedir así que obviamente pues no puedo vale vamos a colocar esto por aquí yo creo que esto se vende así no si no 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 coge una de la caja lol que dices y le estoy poniendo así las patatas en serio o sea que me estás contando entran 5 patatas solamente que timo es este como que 5 patatas con lo que me ha costado esto por dios no puede ser 5 patatas no puede ser 5 patatas espero hacer dinero por cierto con las patatas y con todo jajaja espera hacer dinero tenemos esto los melones también vamos a coger todo el vehículo y lo vamos a ir llevando cada vez que se escucha ese ruido es que no tenemos algo que el cliente quiere vale entonces jajaja nos faltan cositas me ha comprado una patata porque ha desaparecido una patata de ahí en fin vamos a poner las cebollas esperar voy a coger todas claro y es mucho más cómodo no lo vamos poniendo aquí por supuesto que me han comprado ahora pues no lo sé jajaja no lo sé en esta ocasión no he vendido en la cama no 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 la cama no la he vendido no uso un poco la cabeza y dicho la cama no se puede vender jajaja la cama no se puede vender que luego donde me acuesto yo no me voy a acostar no puedo vender la cama no 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 me pasa un poquito no me pasa un poquito yo creo que sí yo creo que sí pero bueno si se vende genial vale ahí se acaban de llevar una cebolla jajaja ahí se acaban de llevar una cebolla a ver si cabe el melón jajaja a ver si el melón cabe si cabe porque son pequeñitos vaya melones de juguete de verdad o sea son súper pequeñitos qué me estás contando bueno no pasa nada se ponen ahí y ya está no o qué yo creo que está mucho mejor que antes no yo creo que está mucho mejor que antes no he ido al banco no tengo cuenta del banco no he abierto nada no no nada de nada paso de momento paso suficiente te encenderá la linterna pero no no parece que se encienda de momento paso porque estoy bien así que la gente me compre y ya está y esto también lo podría hacer yo eh jajaja esto también lo podría hacer yo no sé por qué contrataste a hombre y no lo puedo despedir no sabía que la nieve se escuchaba así por cierto jajaja en fin ya empiezo a hacer el tonto es que no es bueno madre mía si me doy un salto así de grande y me subo encima del coche no es que me subo encima del coche es que me subo encima con estos saltos que pega el muñeco casi me raya el coche casi me raya mira que puedo subir casi me subo encima también venga a comportarse podríamos ir al supermercado a ver que hay y a ver que podemos comprar nosotros no incluso podemos ir aquí para comprar carne mmm vamos a ver aquí podemos comprar pan jajaja aquí podemos comprar pan no sé cuánto vale el pan pero puedo ir puedo ir a ver puedo ir a ver vamos a ver cuánto vale el pan dónde era el pan mmm creo que era ahí sí ya falco un poco mal pero bueno da igual hola señor ya aquí bueno no está mal vale entonces no hay nada más interesante solamente está esto es que creo que no salgo mucho dinero con esto la verdad y es muy caro lo siento me voy no no es muy caro es muy caro voy a la carne vamos a ver la carne vamos a ver la carne vamos a la carnicería digo yo que es una carnicería no tengo ni idea que tenemos vacas lol vale para comprársela allí enfrente no yo creo que sí habrá que llevar el coche hasta allí sí vamos a llevarlo vale que podemos comprar de aquí bueno eso que tiene buen precio pero esto sí esto bueno 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 demasiado y ya está ¿no? madre mía tío me das miedo loco me das miedo o sea tal cual pues vamos a comprar esto ¿no? sí ah necesito nevera no tengo no puedo menos mal menos mal que no he ido a comprar como un loco necesitamos la nevera lo pone ahí necesitamos frigorífico claro uff menos mal que no he comprado como un loco bueno lo que vamos a hacer ir al supermercado sí yo creo que buena idea vamos a ver el supermercado va gente no me lo creo no me lo creo se ha bugueado el coche aquí ostia tengo hambre también que dices en fin el coche se me ha bugueado aquí que es lo que tengo que hacer? muy sencillo guardar partida y cargarla ¿por qué? porque vamos a aparecer en nuestra casa veis aparecemos aquí en casa y tenemos el vehículo ahí tranquilamente entonces es una manera de desbuguear el vehículo al parecer cuando cargas la partida la tienda está cerrada así que tenemos que abrirla para vender obviamente si no no vamos a vender ahora sí me voy al supermercado va esperar que ahora también estamos sedientos en fin este parece que tiene una misión pero no me interesa lo mismo quiero comprar eeeh joder vale compramos esto no no pero yo lo que quiero de aquí no no quiero consumir como consumo vale con la e vale 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 jejejeje me gusta me gusta claro si quiero comer algo que a ver a ver a ver a ver a ver algo que sea barato y que lo pueda luego vender obviamente mirar voy a comprar esto vale y vamos a coger uno vamos a poner ahí y me lo como ya está y el resto lo vendo obviamente vamos a ver cuánto vale un refrigerador una neverita o algo a ver qué precio tiene claro antes de seguir mirar salario menos 100 dólares joder es que el tío es caro eh es que el tío es caro hombre necesito comprar una nevera para meter el pollo también no o qué cuánto valen dos mil dos mil mil trescientos cincuenta mil setecientos mil doscientos mil mil no hay que ahorrar dinero necesito ahorrar dinero necesito ahorrar dinero a ver esto está bien para hostia es verdad claro vamos a poner el limón las manzanas etc esto está guay está guay me gusta trescientos cuarenta y seis minutos más tarde bueno ya estamos en la tienda entonces ahora vamos a coger todo esto que esto a lo mejor pues se puede vender no lo sé la bebida pues se me va a hacer mala entonces bueno veremos qué veremos qué pasa veremos qué pasa es que se me va a hacer mala se me va a hacer mala se me va a hacer mala bueno si lo compran antes de que se haga malo mejor creo que el vehículo está aquí bueno he dejado el coche ya aparcado así que guay mirad esta apariencia es nueva este es nuevo este es nuevo no me lo creo este diseño es nuevo en el anterior gameplay me estuve quejando de que faltaban diseños porque son todos así muy parecidos algunos incluso ponen la misma cara para un hombre que para una mujer entonces es un poco meh y de eso me estuve quejando en el anterior gameplay vale tenemos un historial o algo para ver qué es lo que falla porque gente quiere comprar pero se va sin comprar entonces vale aquí lo tenemos aquí lo tenemos vale lo que falla qué guay qué guay tengo la vejiga llena perdona y qué hago voy al baño pero si yo no tengo baño ni en mi casa tengo que ir al hotel puede ser eso mirar no lo sé pero lo voy a dejar aquí vale lo voy a dejar aquí y continuaremos el próximo día si os ha gustado todo y nada a ver si tengo suerte y viendo el género porque está el género ahí parado está parado y la bebida se me va a hacer mala y no puede ser obviamente no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser en fin hasta aquí el gameplay de hoy espero que os haya gustado media de lo posible si es así ya sabéis dejar un like compartir y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo y a cuidarse